Fíjese que hoy tenemos una invitación muy importante que hacerle, porque este viernes se va a estrenar una exposición fotográfica demasiado interesante. De hecho, pues se estrena a las 7 de la noche. Bueno, no se estrena, se devela, ¿no? Ahora sí que esta exposición, Paisaje Contemporáneo. Tengo conmigo a Emma Cecilia García de Krinsky, que es curadora de esta exposición, y al fotógrafo Gerardo Suter, que de hecho es argentino, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo están esta mañana? Muy bien, muchas gracias. Coménteme de las novedades de esta exposición, porque además el género del paisaje dentro de la fotografía, pues ha estado como que muy a la orden del día últimamente, pero los fotógrafos ahora sí que tienen un campo muy amplio, ¿no?, para explorar ese género. Bueno, este proyecto realmente engloba a fotógrafos que pertenecen más o menos a una misma generación, que es la generación que se inició como fotógrafo hace más de 20 años, que ellos se iniciaron con la fotografía análoga en el trabajo de cuarto oscuro, impresión, mucho trabajo de laboratorio, y que realmente cruzan hacia el siglo XXI ya con las nuevas técnicas digitales, y que realmente toda esta experiencia acumulada la van a aprovechar y pasan a las nuevas técnicas. Ahora, son fotógrafos que en su mayoría se han dedicado al género del paisaje, aunque no en su totalidad, no todos. Hay unos que sí es prácticamente su único género, otros que no. Y la idea es además reunir distintas miradas hacia el paisaje, distintas propuestas. Entonces, el público va a ver cómo cada uno de los fotógrafos manifiesta este género del paisaje, que es realmente un tema muy importante y que, bueno, se ha tratado en la fotografía desde el siglo XIX. Que ahora, bueno, ¿cómo usted podría definirlo? ¿Se retoma? ¿Está en buena posición a nivel internacional y a nivel nacional? ¿O cómo va creciendo también, pues, ahora sí que el género del paisaje en la fotografía? Bueno, durante muchos años estuvo relegado este género. O sea, sí a principios del siglo tuvimos paisajistas muy, muy importantes como Gobreme, Guillermo Calo. Luego, unas décadas posterior, fue Salas Portugal. Pero hubo como un tiempo en el que no se le dio su lugar al paisaje. Y yo creo que recientemente, justamente, es la importancia de la exposición, que se le está retomando y se le está dando su lugar nuevamente al paisaje. Estamos viendo fotografías de lo que podría ser una pequeña muestra de esta exposición. Coméntame, Gerardo, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de este género del paisaje? Pero además, ¿cómo te ha ayudado la tecnología? Porque, bueno, antes no había o no existía tanto esta manipulación tecnológica. Y ahora, ¿cómo es que te ha ayudado o te ha beneficiado también para sus fotografías? Yo creo que, en general, el cambio tecnológico nos hace, nos permite ver el paisaje también de otra manera. Acercarnos al paisaje de otra manera. La utilización de ciertas cámaras, la incorporación del video, por ejemplo, para, de alguna manera, a pesar de que todos nos formamos como fotógrafos, ahora cualquiera de nosotros puede trabajar con la imagen en movimiento. Entonces, la incorporación también de esta otra faceta, de muchos fotógrafos ahora que estamos haciendo video, y que tiene que ver con estas posibilidades tecnológicas, nos hacen ver el paisaje, nos permiten ver el paisaje de una manera distinta. Entonces, la movilidad que tienes con las cámaras, las posibilidades inclusive de colocar una cámara en un helicóptero que lo puedas controlar desde abajo, te permite tener otras vistas, vistas que el ser humano normalmente no tiene. Entonces, creo que la tecnología nos ha ayudado, como te digo, a ver el paisaje, ver la naturaleza de una manera distinta. Emma, ¿usted no cree que tal vez, cuál es su percepción acerca de esto, no pierde un poco el valor de la fotografía? Bueno, ¿no tiene un poco más de valor esta fotografía que no está manipulada tecnológicamente? No, no, porque yo creo que justamente hay que adaptarse a los cambios, es importante. Y yo creo que lo interesante de los fotógrafos de esta exposición es que no necesariamente están manipulando tampoco. O sea, sí pueden trabajar técnicas alternativas. A mí me parece como muy interesante el trabajo de Gerardo Suter, porque además yo lo convoqué porque su trabajo es ambiental, él integra el video a un espacio. A parte de que tiene obra fotográfica con impresiones, por ejemplo, hay una pieza de gran formato que está impresa sobre yeso y otra sí es sobre papel de algodón. Pero es lo que yo quiero, que el espectador vea que hay posibilidades como la de Gerardo, que es tomar el espacio a través de un video. Y hay otros que todavía trabajan la obra bidimensional y puede ser fotografía directa tal cual pura y otros que la trabajan de otra manera. Ahora, sí en la exposición predomina la fotografía directa, no todos, pero sí es lo que predomina, que no hay, digamos, gran manipulación. Claro. Oye, ya como último, Gerardo, me interesa mucho saber, también para la gente, ¿no? Capturar el momento ha de ser difícil, ¿no? Pero, bueno, ¿en qué te inspiras para captar justamente lo que quieres proyectar y que se entienda, lógicamente, ¿no? Yo creo que es algo inconsciente, ¿no? Es algo que uno va aprendiendo con el correr de los años, ¿no? Es el momento en que tú decides tomar, obturar, hacer ese registro de ese espacio-tiempo, ¿no? Tiene que ver con un entrenamiento de muchos años, ¿no? Perfecto. Entonces, no es algo que... Que se piense, ¿no? Que lo piense. Yo creo que lo hace más con el corazón, ¿no? La intuición. Que con la cabeza, ¿no? Perfecto. Pues, muy bien. Ya lo saben, para todos aquellos amantes de la fotografía, pues, está esta exposición, Paisaje Contemporáneo, este viernes a las 7 de la noche en la sala 2 de la sala de exposiciones del Cubo, ahí en el Secud. Así que, bueno, es completamente gratuito, ¿no? Así que, bueno, ya sabe, la invitación está hecha. Usted se va a llevar, pues, una gran experiencia, ¿no? Para aquellos amantes de la imagen. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen buenos días.